...allegados al poder mientras tengan un sueldo. No son militantes, son mentirosos que dicen ser peronistas y dicen ser militantes. A esos realmente no quiero verlos ni cerca, porque a esos ni siquiera se merecen el perdón. ¡Feliz Día Militante para todos mis compañeros! Excelente, te felicito. Y opino exactamente lo mismo que vos. Hoy hay que reivindicar a todos los militantes que dieron la vida, con todo patriotismo, a los militantes que se comprometen día a día con la patria, con una provincia, con un municipio. Se necesitan hombres leales, leales con la patria, leales con nuestro pueblo. Pero bueno, como acabas de decir vos también, hay mucha gente que hoy está inaugurando... Inaugurando... Mentiras. Mentiras. Sí, yo también. Hay mucha gente que se decía ser militante como... y nos terminaron arruinando el país, como los Lázaro, como los Jaime. Que nunca fueron militantes, simplemente siempre fueron amigos del poder y que lamentablemente lo que hicieron fue destruir una camada militante importante que venía de los 70. Entonces, hoy por hoy, cuando yo veo muchos dirigentes, entre comillas, que son hijos de militantes, caso el Intendente Ferraresi, el Intendente Ferraresi, nadie puede negar la militancia de su padre, nadie puede negar lo que fue su padre como dirigente sindical, nadie puede negar que ha sido uno de los fundadores de la CGT de los argentinos. Y cuando uno habla con Ferraresi, y cuando uno ve que manda a reprimir a los trabajadores municipales, cuando ve que manda a dividir a los trabajadores municipales, da bronca. Da bronca porque realmente lo que está haciendo es ensuciar la memoria de alguien muy querido por todos nosotros como ha sido el padre. Pero bueno, esto es así. No vemos únicamente mal del peronismo militante que en realidad se dedicó a robar y a vaciar la patria. Podemos hablar también del militante de otros partidos políticos, del militante radical, podemos hablar de Ilía, que sin ser militante llegó a la presidencia. Podemos hablar de... y que terminó muriendo pobre. Eso es lo que hay que demostrar. Lo que pasa es que nosotros reivindicamos el rol de militante peronista porque sabemos lo que ha sido la lucha después del 55, sabemos de los asesinatos que han tenido. Y el rol del radicalismo ha sido un rol militante a partir de la figura de Alfonsín antes del 83. No nos olvidemos que también está esa vieja historia en la cual el radicalismo salió a posar a Aramburu. Pero bueno, son cuestiones políticas que obviamente con los años es historia y la historia nos marca de que nos hemos equivocado muchas veces. Lo que sí yo digo y que a veces me da mucha bronca, uno que ha militado políticamente y que se ha tenido que aguantar la falta de respeto de otros pseudo militantes que hoy se transformaron en dirigentes llenos de plata. ¿Por qué? Porque la militancia la utilizaron para cobrar sueldo, la utilizaron para poder poner su centro o punto cultural. Yo puedo decir, por ejemplo, el caso concreto y esto que me perdone la gente marioto y perdón a los compañeros. Pero, a ver, el punto cultural, este muchacho Carlino, Carlino estaba en el escenario. O sea, a ver, Carlino estaba en el escenario, no estaba abajo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que empezar a reivindicar realmente quiénes son los militantes populares. Entonces yo todavía recuerdo, te recuerdo cuando esos compañeros vinieron a hablar con nosotros, cuando fuimos a un acto de Luna Park y que después no nos quisieron más cerrados porque se ve que éramos demasiado negritos. Entonces, lamentablemente, cuando se negoció y cuando le dieron el punto cultural y cuando alguna moneda baja al intendente, obviamente se terminó la militancia. La militancia, compañeros, es todos los días. Es en la villa, la militancia es en el barrio, la militancia es en la fábrica, la militancia es en la escuela, la militancia es en el almacén, en el supermercado. La militancia está permanentemente en cada uno de los momentos de la vida. Entonces, esa gente que solamente va, y puedo seguir diciendo, por ejemplo, Centro Cultural Juan Dazuduy, ¿qué militancia me hablan? Si vienen con la policía, toman un salón que era de los vecinos, resulta que después nosotros, vecinos de Ejernio Oeste, porque esto no lo saben mucha gente, ahora lo voy a tirar y después lo vamos a discutir con Marcelo, somos corruptos. ¿Por qué somos corruptos? Porque la feria de emprendedores no funciona. No funciona, porque no respetan las leyes de la mazoría, no se da cuenta que la mazoría en ese barrio, la gente del barrio, no es la gente que vino a usurpar un lugar para hacer plata. La corrupción que nosotros combatimos es la corrupción que ellos pretenden tener, que es la de tener una feria donde no hay un manejo de plata, y si hay un manejo de plata nadie lo tiene claro. Tienen actividades culturales que las cobran y tampoco hay una comisión o algo que regule. Hay una concejal, que es la concejal Giselle Mate, que quería hacer ahí una quinta no sé qué cosa con cuatro rabanitos y una zanahoria. No, concejal, a usted la comuna le paga para que elegile para el conjunto de la gente. No le paga para que elegile para cuatro o cinco vivos, como lo fue su marido, que hoy está como concejal en San Vicente, y que tenía negociaciones con el Acumar. Y después vamos siguiendo hablando, porque en su momento dijo, yo la traté de prostituta. Y yo no dije que traté de prostituta, lo que le dije fue que me extrañaba y me sorprendía cómo sin capacidad política pudiese llegar a donde estaba. Yo te voy a explicar por qué. Por la corrupción. Bueno, eso no lo he explicado. Eso no lo he explicado. Pero uno va al bloque de esa compañía y tiene foto de Chávez, de Che Guevara, se levanta, le agarra unas patadas en el tuve. Pero fotos puedo tener yo, fotos. Está bien, pero por eso digo, esa militancia es la que terminó anulando la otra. La militancia verdadera, la militancia del compañero de base. La militancia de la corrupción. Por eso, esa militancia. Yo siempre digo, reconozco un compañero militante. El otro día estuve en una cooperativa en Villa Tranquila. La cual tengo muy buena relación y los compañeros hicieron un encuentro en Claypole. Ahí reconozco la militancia. Donde los compañeros se están juntando para poder laburar y poder morfar todos los días. Donde los compañeros están tratando de tener una obra social para que sus pares de la cooperativa puedan tener mínimamente un médico. Eso es militancia. Yo es el día de hoy que no entiendo cómo Maya Lata es concejal. No entiendo cómo el intendente Ferraresi la puso en su lista de concejales para que esta mujer renueve su banca. No entiendo porque no tiene dos dedos de frente. No entiendo porque hace los proyectos que vos acabas de mencionar. No entiendo porque tengo conocidos en la comisión. El Consejo ya ha partido de la whisky no más honorable. Porque la honorabilidad del Consejo Deliberante se pierde cuando no lo expulsan por su conducta. Sino que lo separan. Y yo creo que un representante del pueblo de Avellaneda tiene que tener la honorabilidad suficiente para representarnos a todos. Y ese señor lamentablemente se le perdonó la vida. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Quién maneja hoy el Consejo Deliberante? ¿Quién es el secretario del Consejo Deliberante? ¿Quién es el presidente del Consejo Deliberante? ¿Dónde hay mayoría en el Consejo Deliberante? ¿Quiénes son? Seguimos hablando. Kirchnerismo. Bueno, no importa. No es lo que es Kirchnerismo. Pero es para decimos. Es para decimos. Ahora, asume Julia Recalde. Compañera y amiga su. Asumida por el Frente Renovador. Después hizo un bloque con un color, no sé qué historia. Obviamente, asume lo primero que hace, se puede hacer las órdenes de Ferrarés y 42% de impuestos para el año que viene. El 30% al mes de enero, febrero. Y el 12% a partir de julio. ¿Sabes cuánto va a costar una licencia de conducir que mucha gente la necesita para durar? Una luca. No, una luca no está hoy. No, no, ahora no está 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8. Una base. Bueno, por eso entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedo yo hoy estar diciéndole a los compañeros que están festejando ahí con chorizo y demás en Ateneo de que empiece el día del militante? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Acá están haciendo los dos. Esos compañeros, esos compañeros que están hoy inaugurando el Ateneo tendrían que estar militando por las necesidades de Avellaneda. Tendrían que andar con una bolsa en la cabeza porque de militante no tienen un carajo. No tiene militante ni representante del pueblo. Entonces, eso es lo que me da bronca. Entonces, así puedo decir un montón de cosas. Así, vuelvo a repetir, reconozco a aquellos compañeros con los cuales yo tengo diferencias, pero que son militantes de verdad. Pero eso es culpa nuestra. Independientemente. Lo reitero. Pero no pasa por el kirchnerismo, por el Frente Innovador, no pasa por el cambienismo, no. Pasa, lamentablemente, porque la política generó, a partir del 89, un cambio fundamental en el cual, si yo milito, me tienen que pagar. Entonces, acá se hizo, durante todo este tiempo, y sobre todo con la cámpora, al cual estoy esperando el concejal de la cámpora que venga acá. No tengo problema en debatirlo. Hablando de esperar, hoy va a venir el secretario de Derechos Humanos y no vino. Sí, déjeme terminar con el concejal de la cámpora. ¿Cómo se llama el concejal de la cámpora? El concejal que tiene doble apellido, que dijo que éramos cuatro. González Santalla, creo que, ¿no? González Santalla. Bueno, no nos atendió porque éramos cuatro. O sea, a ver, nosotros cuatro, si éramos cuatro, también pagamos su sueldo. Nosotros cuatro también elegimos. Nosotros cuatro también. Yo nací en Avellaneda. O sea, tengo una ventaja. Pero ese es cara dura, porque es un cara dura. También lo estoy esperando. Hace dos años que lo estoy invitando a debatir. No le da lo que tiene que tener un hombre para debatir conmigo, porque no tiene capacidad de debate. Déjame reiterar lo que dije hace un rato, en el programa de Alejo. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque la gente no se compromete en política. La gente no milita. Y la gente que no milita, va a terminar siendo gobernada por gente inferiores a ellos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. El compañero Claudio Yacoy está inaugurando también, creo, no sé de dónde. Creo que la Ateneo, si me confirmo, la está inaugurando también. Lo estaba inaugurando, venía Avellaneda en un lado, y nos llamó pidiéndolo disculpas. Va a salir al aire, va a salir al aire, porque me prometió salir al aire. Y si no sale al aire, bueno, será parte también de su forma de... No sé decir mentira. Yo la gestión de Claudio Yacoy, que acompañé en su momento como ex preso político, y que después me retiré cuando la Cámpora y el Sociedad para la Victoria integraron la mesa, porque me pareció una vergüenza compartir con esos personajes, con María Lata y con el otro Santalla. No puedo compartir nada. No puedo compartir nada. ¿Qué me pueden contar de la historia? ¿Qué me van a venir a contar? De la revolución de los rabanitos, María Lata. Y González Santalla, ¿qué me van a venir a contar? De la revolución del kirchnerismo. ¿Qué revolución me habla? ¿El reformismo o no revolución? Hoy es el día del militar. Y ojalá, ojalá que pueda venir un día acá, ojalá que le dé el cuero para venir acá y podamos debatir y podamos explicar, que me explique por qué si una agrupación o lo que sea, son cuatro, cinco, seis o siete, no tiene entidad para poder hablar con él. Hoy es el día del militante, pero hoy no se está trabajando desinteresadamente, no se está trabajando con responsabilidad, no se está trabajando día a día para la sociedad. Ese es el problema de hoy. Estamos hablando del día del militante. ¿Cuánta gente debe estar hoy tocando los bombos y festejando este día? ¿Y cuánta gente de esas está militando en la calle? Bueno, ¿cuántos militantes? ¿Cuántos militantes? ¿Cuánta gente de esas que hoy está festejando está militando en la calle día a día? Yo espero que después me dejen en el anterior un chorizo para ir a comer. No, yo no. De todas maneras, sí, pues soy nacional y popular. De todas maneras, esta es mi bronca, esta es mi aporte y obviamente, vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, reivindico el rol de los 30.000 compañeros desaparecidos. Reivindico el rol de los compañeros desaparecidos, el rol de los compañeros caídos en combate. Voy a seguir reivindicando siempre porque soy un militante de verdad. Así que bueno, ojalá Dios quiera que cambiemos la historia, que los militantes podamos ser realmente militantes, que la gente entienda que la militancia pasa por sobre todo en los lugares donde más necesita la gente que estemos. Esa es la función del militante, estar con la gente, estar con aquellos a los cuales tenemos que guiar hacia un camino de mejora y no hacia un camino de cosas raras donde vení, que vení, que después te soluciono problemas. Las cosas hay que solucionar y el militante tiene que estar para eso. Tenemos una comunicación telefónica con el doctor Aulerio Nicoleria. Por favor, Aulerio, muy buenas tardes. Perfecto. Pero bueno, hoy tenemos, ya no digo invitado, porque ya es un integrante más de entre todos. Y yo siempre tengo problemas con su apellido. Para mí sigue siendo Marcelo, me gustaría que se presente y que después toquemos temas que realmente él sabe mucho. Vamos a hablar del concejal de whisky, lo que yo di, no sé cómo hablar de whisky, me sale de whisky, creo que es de whisky. Pero me sale whisky, no sé por qué. Vamos a hablar de la nueva concejal asumida, vamos a hablar de que por ahí coincidimos, lo que yo decía que tenía que haber sido expulsado, porque si no, ya el consejo del liberante deja de ser honorable. Hola Marcin, ¿cómo estás? Hola Emilio, hola Matías. Bueno, estamos acá de nuevo en el programa estrenando estas funciones que tiene la tecnología de la transmisión en vivo, así después la gente nos ve las caras y nos putea por la calle cuando nos reconoce. Decí el Facebook donde lo subiste. En el Facebook mío, Marcelo Jaurilziu. No voy a decir cómo se escribe, que se tomen la molestia de buscarlo. Les voy a decir nada más como una ayuda que empieza con H, H-A-W y después, bueno, es fácil encontrarlo. Bueno, estaba escuchando el tema este del día de la militancia y todo lo que estuvieron comentando. También me llamaba la atención algunas cosas que han pasado y muchas por el Consejo Deliberante que, como digo siempre, es culpa de los vecinos que no van a escuchar qué es lo que se habla. El año pasado me cansé de invitar a los vecinos a que vayan, a que escuchen ellos mismos que no se los cuente nadie las pavadas que hacen los concejales que tenemos porque no hay otra forma de definirlo. Pavadas que nos cuestan dinero a los vecinos. Condonan deudas de locales partidarios se condonan multas de militantes hablando de militancia rentada. Tenemos un concejal que lleva parece Ricardo Ford se lleva todo un séquito de custodios no sé para qué porque la verdad es un misterio yo tenía entendido que en su momento Gerardo Martínez lo quería sacar de la UOCRA por todas las denuncias que tiene de pedido de coimas porque no hay obra que no sea visitada y después las obras se terminan cayendo o sea que los controles no se cumplen. pueden encontrar en YouTube un video donde filmé uno de los puentes que hicieron acá sobre el arroyo Sarmiento como la gente trabajaba sin ningún tipo de protección ni cumplir con las medidas de seguridad hay un montón de cosas que se pueden hablar y de la wiki pasó lo que yo decía que iba a pasar lo protegieron uno de los principales responsables de eso tiene nombre Sebastián Minagre después el concejal Malito como decía alguien que no es conocido un desconocido que llegó con el apoyo que tuvo de un grupo de vecinos que creyeron en una propuesta de este personaje y que el otro día leía una nota donde él hablaba de que se iban a oponer a la taza a la suba a la taza que obviamente estamos todos en contra del valor que pretende el municipio poner en la taza pero hay que tener argumentos o sea este concejal se ve que nadie lo asesora y se ve que él tampoco es muy afecto a leer en su declaración al medio de prensa donde dio la nota él hablaba que la inflación en el país él lo ubicaba en un 15 un 16% cuando el propio Pinedo senador y uno de los referentes más importantes del PRO ubicaba la inflación en un porcentaje superior al 35% todo esto para justificar el aumento y los aumentos que se van a dar porque no va a ser el único aumento que se van a dar los legisladores si la gente cree que sienten un poquito de vergüenza de ganar más de 100.000 pesos sumando todo lo que ellos suman se equivocan calculo que para marzo va a haber otro reajuste en los sueldos de ellos que ellos ya dijeron que deberían ganar el doble o sea por qué no se van a volver a aumentar si ellos están diciendo que deberían ganar el doble de lo que ganan hoy en día que vergüenza también es una vergüenza que muchos digan que un político tiene que ganar lo mismo que un maestro también lo veo mal eso también veo mal si pero también hay que hay que entender que lo que declaró ya que hablas de los políticos y los maestros las declaraciones de Carrió que mucha gente la cree honesta y la cree una persona lúcida y ubicada decir que ella está bien que gane más que un docente porque le tiene que pagar a los custodios es un poco faltar el respeto no solo a los docentes sino a un montón de trabajadores que no tienen custodios y de última si un político tiene que tener un custodio por algo será ahora yo hago una pregunta con el tema de los sueldos y todo de la marcella yo estoy de acuerdo que por ahí un diputado o un senador no tiene que ganar lo mismo que un maestro lo que no sé por qué todavía pero convengamos si este personaje Pinedo es parte de la historia de la Argentina de una Argentina bastante negra está diciendo que bueno de acuerdo al nivel de vida que debe tener y que no le alcanza y por la inflación y demás yo le hago una pregunta ¿nunca se puso a pensar que un jubilado gana 6.000 pesos? nunca se puso a pensar porque siempre ponemos como ejemplo los maestros el maestro que gana 6.000 10.000 pero por qué se va a poner a pensar si él va a ser un jubilado con una jubilación VIP no sería bueno no sería bueno que equiparemos de abajo hacia arriba y quien entienda que un jubilado tiene que ganar un poco más cerca de lo que gana que él que él tener que ganar mucho más arriba de lo que quiere ganar o sea porque hay trabajadores yo leía hoy el límite de pobreza entre ese mil y pico de pesos o sea para no ser pobre uno se pone a pensar y hay un 40% de trabajadores que no llegan a ese pero bueno pero entonces no se tiene que equiparar no no por eso no de abajo para arriba se tiene que parar porque si es un trabajador tengo que ganar más plata para poder consumir más y poder producir también más en mi empresa igual a mí me gustaría más que de una vez por todas sean públicas las declaraciones juradas de los legisladores porque estaría bueno saber si realmente esos sueldos importantes que tienen es la fuente principal de ingresos de ellos porque esta semana se conoció que Pinedo tiene una empresa que es contratada por el Estado o sea lo cual es incompatible con la función que él tiene porque aparte no se trata de cualquier legislador Pinedo está en la línea sucesoria de lo que es la presidencia claro entonces es un poco desprolijo y estaría bueno saber si Pinedo nada más vive de su sueldo lo cual si se investiga esta denuncia no solo se va a comprobar que no vive de su sueldo sino que encima se burla porque decir que a él no le alcanza porque los contratos que tienen las empresas acordate del caso de Macaya si Macaya que era un botón chiquitito está olvidado hablábamos de contratos de 30 millones de pesos Pinedo los contratos superan los 100 millones lo que pasa es que de eso parece que a nadie le interesa hablar no seguro yo creo que si a la gente le interesa por ejemplo nosotros ahora estamos hablando de eso pero lo que veo peor y veo muy mal lo que vos dijiste y tenés razón pero lo que veo muy pésimo es que Lázaro Báez quiere iniciar un juicio al Estado Nacional porque le sacaron las obras públicas está pidiéndole al Estado que le devuelvan las obras públicas porque está filtrando su patrimonio bueno pero te voy a explicar cómo es eso a ver y me extraño vos sos abogado y sabés que el mejor abogado es el abogado que está mostrando los abogados normalmente utilizan ciertas maniobras o para dilatar o para embarrar la cancha si en realidad se prueba todos los sobreprecios de Lázaro Báez en sus empresas lo que vamos a tener que probar es quiénes se lo pagaron esos sobreprecios y cómo se lo pagaron pero también lo que tenemos que ver es cuáles son las empresas que colaboraron societariamente con Lázaro Báez no nos olvidemos que cuando apareció Caicaterra mezclado en un par de horas en conjunto con Lázaro Báez se olvidó todo y se cayó la boca ahora con el tema de Lázaro Báez lo que hace es algo lógico si yo no cumplí con las obras es porque obviamente no me dejaron terminar las obras ahora yo pregunto yo soy ignorante en lo legal si a Lázaro Báez le exigen y le obligan a terminar las obras ¿qué pasaría? es que los contratos hay que cumplirlos no importa si hoy en día el macrismo no está de acuerdo con lo que se firmó es el Estado el que no le permite terminar sus contratos entonces como el Estado no, no, no hay contratos todavía vigentes hay contratos vigentes en los cuales en la empresa Calcaterra se hizo cargo de esos contratos porque era socio de Lázaro Báez en algunas empresas constructoras y bueno se está haciendo cargo ahora ¿quién? Calcaterra ¿pero Calcaterra quién es? ¿Calcaterra quién es? no importa quién no, no, no pero por eso a ver si está preso si está preso y me parece bien que Lázaro Báez esté preso si hay sobreprecios el socio de Báez el socio de Báez debería estar preso también porque es parte de la sociedad esto es lo mismo que yo tengo un estudio de abogado vos seas mi socio yo me mando una bacana y vos sabías porque sos mi socio vos también tenés que ir preso después cada uno desglosará el delito cometido o no pero acá hay cosas como por ejemplo ahora dentro de unos días que va a pasar resulta que el tema de la acusación contra la madre de Cristina Fernández de Kirchner con el tema ese de los 60 millones de pesos resulta que está SOCMA como parte del contrato primario SOCMA ¿de quién es? de la familia Macri bueno ahora ya lo he terminado y cuando la familia Macri es responsable no es responsable la madre de Cristina si son responsables los dos ahora yo tengo una pregunta para el común de la gente ¿quién es la responsable y la culpable? o sea ¿no se mide la justicia con la misma bala? eso es lo que voy yo quiero que vayan presos todos 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 como por ejemplo Grindetti que no tendría que haber sido ni siquiera postulante porque tenía un pedido de captura y la Cámara Nacional Electoral se comió ese antecedente porque a ver Interpol tiene públicas las páginas con las capturas nadie chequeó nada a ver otro tema a ver Dietrich lo conoce a Dietrich Dietrich si Grindetti tenía un pedido de captura la justicia argentina la justicia argentina le iba a levantar el intendente iba a estar estaba estaba el pedido de captura estaba fue un pedido de captura dejó el contrabando de auto nos dejó la deuda del correo es poderoso la estamos pagando nosotros o sea los poderes económicos en la Argentina llámese kirchnerista pro UCR quien fuere porque tenemos porque tenemos el poderío de los justubés de toda esa gente de Olmedo toda esa gente el poderío económico maneja nos guste o no la justicia entonces acá cuando uno pide que vayan presos quienes deben ir presos es de todos los colores políticos igual Emilio Emilio ahí le voy a contestar a él porque Grindetti no es que es poderoso Grindetti reconoció incluso el abogado de Grindetti presentó a la prensa para que se terminara el tema el pedido que hicieron y que fue aceptado por la justicia de Brasil de la eximisión de prisión y de que se levantara el pedido de captura porque no es que Grindetti quedó fuera de la investigación Grindetti se ajustó a derecho presentó el escrito para que se levante la captura pero lo que ni el abogado ni Grindetti nos dijeron de quien él había actuado como testaferro que ese debe ser el poderoso porque ahí Grindetti lo único que hizo fue prestar el nombre prestar una dirección en Brasil por eso él quedó con un pedido de captura en Brasil porque lo fueron a buscar a la dirección que él había dado como integrante del directorio y en esa dirección no lo encontraron si es responsable es delincuente y corrompió tiene que ir preso tiene que estar procesado y que la justicia no procesado está procesado está pero que sea delincuente y que la justicia lo decía lo que es un mamarracho es que el tipo haya podido ser candidato no solo intendente candidato a cualquier cosa teniendo pendiente todavía al momento porque a él le levantan la captura la captura dos meses después de que asume como intendente o sea asumió siendo intendente con un pedido de captura lo cual queda muy mal el país está bien que acá a nadie le importa pero la imagen que estamos dando internacional es lamentable a ver esto más a acordar ustedes por ahí se acuerdan de Villordo no es nada más pegarle a cualquiera Villordo de Quilmes Villordo fue durante 10 años chofer de Aníbal Fernández con pedido de captura salía en todos los diarios locales y el tipo tenía un pedido de captura y nunca lo detuvieron o sea a ver no es Grindetti nada más es la política que tenemos lamentablemente y la justicia cómplice que no hace nada se escapó en el baúl del auto con una realidad obvio o como el fiscal que lo ayudó a Aníbal Fernández a escaparse nadie puede negar nadie puede negar tampoco Emilio ¿dónde está el fiscal que ayudó a Aníbal Fernández a escaparse y que lo ayudó en todo lo que fue esa causa ¿quién es? yo cuando hablo de Quilmes no recuerdo quién es es el juez federal que está en Quilmes el doctor el doctor Armella era el fiscal de la UFI 5 y después bueno fue juez federal ¿cómo fue juez federal? bueno obviamente y esto esto lo puede consultar cualquiera si buscan la autora Falvo que era la abogada ¿pero de dónde Falvo? de Hobson terminó siendo si procuradora bueno se beneficiaron todos ¿por qué no dejamos de ser tan asescuentes? no 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 es asescuente estamos pegando a gente de kirchnerismo no pero no le tenemos que pegar a nadie si estamos hablando de un tema terminemos de hablar del tema hecho si no estamos hablando de Macri salimos hablando de Hansel Hidre bueno 214 causas Macri fue candidato pero ve por qué son tan asescuentes digo si estamos hablando de Macri 214 causas es delincuente y bueno que lo vea con la justicia por eso que lo decida la justicia pero yo ponía mal de uno o del otro las joyas de Chile Micchetti la fundación Suma Niembro los 22 millones de pesos Calcaterra las ciento y pico millones de pesos que le dieron en obras a ver y cualquiera lo agarro así al azar no sé el Guasón por ejemplo que delincuente que es la política argentina toda la política los políticos argentinos los políticos por eso decía hoy que una cosa es el militante político que se merece el mayor respeto sea el partido lo que sea y otros empresarios que se acercan a hacer negocios y otros empresarios que se acercan a hacer negocios para decir somos políticos acá en Avellaneda tenemos bien en claro el consejo deliberante ¿cuántos concejales hacen política real? ¿política real de los actuales? ninguno no sí yo con el concejal Alessica hace política en serio conozco al concejal Leiva que hace política en serio ¿política en serio? cualquiera puede mirar el Facebook lo que es el concejal Leiva y lo que menos encuentro son temas políticos porque en Facebook uno publica lo que quiere pero andate al consejo deliberante y fíjate y los proyectos yo cuando Leiva le pregunté por los terrenos que canjeó el municipio que fue una pérdida enorme de patrimonio con lo que es Exolgam le dije escúchame vos firmaste esto y me dijo no, yo no lo firmé le digo ¿cómo que no? ah bueno no, pero eso se firmó carpeta cerrada me lo trajeron yo lo firmé no sé ni qué firmé me parece poco serio ¿por qué? porque esos terrenos que canjearon están contaminados y nadie piensa que cuando fabriquen viviendas ahí la gente va a estar sentada arriba de una bomba de tiempo y ese proyecto lo firmó Lewiki Alesi Leiva lo firmaron todos ¿por qué? porque cuando les pregunté ninguno me supo decir por qué lo firmaron no hay uno solo que se haya opuesto sabiendo que ese lugar sigue contaminado sabiendo que el municipio perdía dinero porque los terrenos que entregó el municipio son más caros que los que entregó Exolgán y nadie se quiso hacer cargo es más ese proyecto ingresó esos concejales votaron de manera afirmativa porque no estamos hablando de quién presentó el proyecto pero la responsabilidad de los dos la responsabilidad a ver en realidad la responsabilidad como un concejal serio va a decir yo firmé y no sé qué firmé la responsabilidad es de la gente que no tiene la capacidad de ir al consejo deliberante rompere la cabeza cada uno de los concejales cada vez que se equivoca porque no hay que decir lo que tienen que hacer hay que romperle la trompa ¿entendés? por eso es que hay concejales que salen con una parva de guardaespaldas porque saben que están haciendo negocio si yo soy concejal de un distrito como Bayanera soy un vecino al cual me dieron una responsabilidad de legislar tengo que andar caminando tranquilo por la calle entonces ahí es donde se empieza a bifurcar la política por ejemplo por ejemplo yo te digo concejal que se va de un bloque se tiene que ir el consejo deliberante ¿por qué tengo que estar cambiando figurita todo el día? asumir con la frente al robador termino con Cambiemo y último termino con Razón Ferraresi se tiene que ir el consejo deliberante porque se creen dueños de la banca entonces ese es el tema la banca es del pueblo porque el pueblo es el que te la otorga lamentablemente no hay ningún consejo deliberante cámara de diputados senadores que se anima a hacer una ley en la cual la banca es del pueblo ¿y por qué nunca nos permitieron a los vecinos usar la banca 25 que yo lo vengo reclamando hace un montón de años ¿sabes por qué nos pasa esto? porque el voto es ignorante no el voto no es ignorante el político es reflejo de la sociedad el político que roba hoy en el cargo si antes fue almacenero vos le pedías 100 gramos de jamón te choreaba una feta hoy ese político reflejo de la sociedad que lo vota la sociedad está en el consejo liberante en cualquier cuerpo legislativo también va a robar en eso coincido en eso coincido con Matías habría que preguntar a la gente que le dieron clases de tenis y aprendieron a jugar al tenis porque la verdad firmaron cualquier cosa bueno ahora yo hago una pregunta por ejemplo yo vecino de Avellaneda mañana quiero ser concejal ¿está bien? quiero ser concejal de un partido obviamente como dijo tu ídolo Maxi Kirchner no, no es mi ídolo nunca pertenecía la campaña porque sos obsecuente al kirchnerismo que dijo presentate a la elección y San se acabó y San se acabó y hoy es diputado nacional mirá la cultura que tiene ese muchacho que es diputado nacional pues estoy hablando del ciudadano común yo vivo en Herli a mí obviamente según la cámpora soy corrupto porque la gente si nos quedamos sin tiempo para hablar de eso pero va a estar interesante hay una denuncia grave que vos tenés que dar explicación claro yo soy mayoría en mi barrio la gente me sigue a mí entonces soy corrupto como la cámpora no le compra nada el coso ese emprendedor que tiene Mayalata con si igual antes de que se termine te voy a decir dicho por alguien integrante de la cámpora esas frutas que le venden a la gente en estas ferias que organizan son sacadas del corralón municipal si lo cual estaría bueno que alguien del municipio se haga cargo y nos explique por qué le dan a una agrupación política alimentar que tienen que ir a comedores porque se lo dan para que ellos lo vendan y lo vendan de manera trucha sin factura y sin nada se pisan el pocho entre ellos Marce el próximo jueves tenemos 3 horas 3 horas en las cuales me encantaría que vengas para hablar de este tema de la corrupción de Gerlio Oeste y porque Gerlio Oeste porque no consume las ferias porque yo vivo del otro lado y nos diferenciamos nos diferenciamos voy a irse del barrio Mayalata porque obviamente me encantaría también que la persona que dijo que los vecinos de Gerlio Oeste somos corruptos venga y se siente acá se siente acá a ver si tiene la capacidad de batir con otros vecinos de Gerlio Oeste nos estamos yendo quedan 10 segundos yo les agradezco yo hoy no voy a cerrar porque no me da tiempo simplemente feliz día yo voy a mandar por eso en el día de la militancia voy a mandar un saludo a Sandra mi compañera militante peronista también y bueno el deseo mío es de que vuelva la militancia de cualquier partido no solo peronista pero una militancia real no rentada militante base feliz día de la militancia hay que seguir trabajando hay que comprometerse día a día hay que trabajar con todos para los jubilados para la gente pobre trabajemos muchachos militemos en la calle no sigamos hombres sigamos ideas eso es lo que tenemos muchas gracias hasta el próximo jueves tres horas vamos a estar con el tercer ojo gracias 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 Gracias.